La Cámara de Panaderos de Nicaragua dio a conocer que en la actualidad están surgiendo nuevos emprendimientos de panadería, por lo que destacó la importancia que toda micro y mediana empresa debe legalizarse. Si hay desarrollo de nuevos micro y medianos empresarios, que están ya prácticamente empezando nuevos negocios, tanto en la capital como en el resto del país, han visto que la industria panificadora es una pequeña, una mediana industria que sí genera ingresos, tal vez no los ingresos esperados, pero sí es fácil de aprender, es fácil de hacer una microempresa y también desarrollamos. Y aparte de eso, que los micros les hacemos un llamado para que se inscriban en las instituciones, para que gocen de los beneficios fiscales, porque la pequeña, la micro y mediana empresa, las pymes, tienen algunos beneficios fiscales que no tienen las grandes. Entonces eso les ayuda a ellos a salir adelante. Es importante porque se registran con un RUM, registro único MIPIME. Entonces con ese registro único MIPIME, pues gozan de la exoneración fiscal. Está legalizado y también por algún proyecto que venga, ¿verdad?, para beneficios. Pero lo más importante es que si no está legalizado el negocio, ¿verdad?, que es fácil, no es tan difícil, es acercarse a las instituciones, ¿verdad? Asimismo manifestó que en el país ya se están fabricando hornos. De que antes los hornos importados, ¿verdad?, costaban hasta 5 mil, 6 mil, 10 mil dólares. Ya se están fabricando en Nicaragua, por manos nicaragüenses, hornos que cuestan 1.700 dólares de cinco bandejas, ¿verdad?, hornos que sirven para hacer todo tipo de pan. Entonces esto es una industria que no se había visto en Centroamérica, que manos ya nicaragüenses, obreros nicaragüenses, pequeñas industrias nicaragüenses ya están fabricando hondos de la mejor calidad. Prácticamente no hay necesidad ya de estar importando hornos de otros países caros. Noticias 12, Darlen Tellez.